voy a mostrarte cómo practicar utilizando las pistas de acompañamiento como puedes ver en esta carpeta tenemos cuatro pistas de canciones folclóricas y dentro de cada una de esas carpetas hay dos pistas de audio una que es la pista guía, otra que es la pista de karaoke y las partituras ¿de qué se trata la pista guía? la pista guía como puedes estar escuchando en este momento es una grabación de guitarra, bombo y violín de la canción para que tú puedas practicar a la par de ese violín y tenerlo como una referencia mientras estás tocando bien, así puedes saber si te estás adelantando, si te estás retrasando si están las notas afinadas, etc. una vez que ya has practicado junto con ese violín y ya estás seguro puedes practicar con la pista en karaoke que contiene solamente la guitarra y el bombo para que tú puedas tocar con tu violín en una situación mucho más realista así es como tocarías con un grupo acompañándote, así es como tocarías en un escenario bien, entonces es una práctica mucho más realista además de que es mucho más divertida y amena que estar practicando solamente con el violín entonces vamos a hacer la prueba voy a mostrarte la situación real con la chacarera del violín si quieres saber cómo puedes obtener estas pistas de acompañamiento más adelante en el vídeo te explico cómo puedes hacerlo bien, entonces vamos a darle play aquí a nuestras pistas de karaoke ok y voy a practicar y voy a practicar Gracias por ver el video. 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 Muy bien, depende de tu país, se te mostrarán las distintas opciones de pago. Recuerda, cada carpeta, cada canción tiene la pista con el violín de guía, la pista en karaoke que es solamente acompañamiento. Tienes la partitura en PDF para que puedas leerla mientras estás practicando. Y tienes además la partitura en formato XML que te va a servir para utilizarla en software o en páginas de edición de audio como Musescore o como la página flat.io que es la que utilizo yo. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que aquí vas a poder hacer un estudio detallado compás por compás. Vas a poder escuchar cómo es que tiene que sonar. Además de que vas a poder cambiar la tonalidad, cambiar algunas notas, cambiar algunas duraciones. O sea, vas a poder hacer explotar tu creatividad. Bien, entonces todo este material por ese precio es prácticamente un regalo. Disculpame, pero si dejas pasar esta oportunidad es que no te veo tan interesado en el violín. Bien, entonces toma la oportunidad. Estoy seguro que te va a ser de muchísima utilidad. Incluso hasta te va a servir para presentaciones en escenario, esas pistas de acompañamiento para enseñar también si estás enseñando. Así que aprovecha que por ese precio, como te digo, es prácticamente un regalo. No dejes pasar esta oportunidad.